No, amigo No te creas que siento coraje, despecho y rencor Porque no está conmigo Me duele todo el tiempo que estuve viviendo la falsa verdad De un amor sin sentido No, amigo Hoy despierto a la cruel realidad y descubro el error De no haber comprendido Que ella nunca me amó Que jamás entregó Como lo hizo contigo Yo le di mis mañanas, mis noches, mis lunas, mi amor Todo lo que he tenido Ella en cambio me dio de regalo tristeza y dolor Que hasta se fue contigo No, amigo De verdad te agradezco y te aprecio el inmenso favor De que no esté conmigo Si lograste por fin A dejarme de aquí A mi peor enemigo Yo le di mis mañanas, mis noches, mis lunas, mi amor Todo lo que he tenido Todo lo que he tenido Por fin Alejarme de aquí A mi peor enemigo Lo que he tenido Que mi amor No, amigo Pero lo que he tenido Tod ... Tod ... Tod ... Adete miCanel Gracias.